Música 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 Bueno, ha tirado Diego, se le ha ido un poco Andando por culo Para allá Música Pero bueno, da igual Si se escucha abajo es por El viento Música 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 No se escucha chavales Imposible escuchar esto Música 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 de Kike gol, gol, gol de este, de este, de este de este, mira bien de este, de este mira bien chuta, la para Kike Ahora la tiene que parar Diego Ciofi Chuta a la para Hay tensión en este partidillo Si mete, no sé qué hay ahora ¡Tira! ¡Uy! ¡La para Kike! ¡Qué significa ganador! ¡Ganador! 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 ¡Maldrita! ¡Ganador! ¡Madre mía! ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Acá vale! ¡Gol! 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 Es que yo tiro de traigo hoy Vamos aquí al segundo partido Y esto es fundamental Vamos ahí con otro Bueno, aquí termina este otro vídeo Adiós